Ahí va, ¿dónde va? No la veo. Ahí va, ya está. Hola. ¿Dónde se nos ponen? Sí, chau. El rescate de la llave. Sí, está pasando por el bebé. ¿Dónde se nos ponen? Se ponen aquí antes de estar en la casa. Sí, buenísimo. A ver, ¿dónde se va? El rescate de la llave. Sí, la hay que rescatar. Hola, ¿dónde? El rescatito. Bien, a ver, ya que el dedo parece el asentor. Sí. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!